Canadá se ha convertido en un lugar próspero para los migrantes de diversas partes del mundo que poseen distintas habilidades gracias a su apertura a la multiculturalidad y la economía. En Canadá existen muchas formas de crecer y hacer dinero. Ahora esta es una posibilidad más grande con la firma del Tratado de Libre Comercio de 1994. Las principales formas en que los compatriotas llegan a Canadá es a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, PTAT, Permisos NAFTA o TLC. Se estima que aproximadamente medio millón de mexicanos ha vivido en esa nación de forma transitoria desde 1980 gracias a los programas de residencia entre trabajadores agrícolas, trabajadores externos en otros rublos, estudiantes o por causas humanitarias o como refugiados. Pero ¿qué profesionales solicita Canadá? El PTAT garantiza la movilidad de trabajadores agrícolas mexicanos de forma legal y segura. Algunas provincias canadienses como Quebec, Ontario, Alberta y Colombia Británica son las que han recibido más trabajadores agrícolas mexicanos, colocando más de 330.000 mexicanos en cultivos de legumbres, flores, viveros, frutas e invernaderos a lo largo de cuatro décadas. Por otra parte, los permisos NAFTA, North American Free Trade Agreement, otorgan a mexicanos y estadounidenses la posibilidad de aplicar para un permiso de trabajo temporal en Canadá. El acuerdo otorga tres tipos de permisos. Profesionistas, transferencias dentro de la empresa y empresarios e inversores. En cuanto a los profesionistas, estos deben demostrar estar bien calificados para desempeñar satisfactoriamente sus deberes con experiencia y credenciales educativas. Entre las profesiones que participan se encuentran los que se muestran en la imagen. Si se trata de trabajo acelerado, es decir, de seis a nueve meses, contemplando oficios podemos encontrar los siguientes. Soldadores, maquinistas, caldereros, trabajadores de planchas de metal, vidrieros, montadores de tuberías, mecánicos, yeseros, carpinteros, albañiles y choferes de camión. Compete en su totalidad a las autoridades canadienses estos permisos para trabajar o residir en Canadá. Es importante consultar las páginas que corresponden a la autoridad migratoria de Canadá y buscar la atención directa. También es importante que si has encontrado una agencia de reclutamiento de trabajadores, te asegures de corroborar la autorización del gobierno de dicho país para las funciones. Engañar para la compra de documentos falsos es muy común, así que debes tener mucho cuidado de no caer en este tipo de estafas. De lo contrario, puedes recurrir a los consulados de México en Canadá para aclarar la situación. No permitas que nadie viole tus derechos humanos y laborales. Los requisitos son los siguientes. Experiencia laboral a nivel profesional de por lo menos un año. Manejar el idioma al 70%. Interés por inmigrar a Canadá. Si tienes una de estas profesiones, entonces no pierdas esta gran oportunidad de crecimiento. Si no lo haces tú, alguien más lo hará. En la página oficial del gobierno de Canadá puedes encontrar más información. Encuéntrala en la descripción del video. Si te ha gustado, regálan los pulgares arriba y suscríbete a nuestro canal. Descubre aquí otra de nuestras increíbles historias de vida.